...una edición más de nuestro programa Entrenotas. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un sonido nuevo. Muchos aplausos y gente vitoreando. Es cuando más tiempo he tenido y bueno, y ahora fui haciéndome con material. Ahí es donde se ve quién es bueno y quién es malo. Muy buenas tardes a todos los radiovivientes de CIE Radio, el Club Internacional de Empresarios y Emprendedores, en una nueva entrega de Entrenotas. Otro jueves más con este que les habla Alberto Raico. Y bueno, estamos hoy de enhorabuena porque nos acompaña en nuestro programa Lorena L. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un aplauso muy grande. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal amiga? Bienvenida. Muchas gracias por concedernos este tiempito para hablar de tu trabajo y de tus cosas, de lo que tú quieras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Mucho frío por allá? Un poquito de frío aquí en Londres, pero bueno, súper contenta por la invitación y encantada de estar aquí. Sí. Bueno, el placer es nuestro, la verdad que sí. Mira, teníamos muchas ganas de hablar contigo, hemos podido escuchar lo último que has lanzado, ¿no? El Yo no desespero. Corrígeme si me equivoco porque tienes ahí algún trabajo más por las redes y eso. Y hemos podido ver cómo te las gastas y tal. Un videoclip súper curioso, muy buena producción. Y bueno, cuéntanos, ¿desde cuándo estás metida en esto? Por lo que veo de toda la vida, pero cuéntanos. Bueno, la música llevo ya bastante tiempo, como muchos músicos, supongo, con sus altos y bajos, dejándolo, volviendo. Pero bueno, desde muy pequeñita ya la música me ha llamado. A los 11 años ya empecé a estudiar música y bueno, estudié comedia musical. Me vine a Londres por ese motivo también, porque quería seguir formándome. Tuvo una beca aquí, por esa razón me vine a estudiar. Y bueno, pues ahora vengo con este proyecto con mucha ilusión y ya con ganas de no volver a irme de la música. Claro, claro que si no. Si trabaja uno duro, digo yo que de alguna manera uno tiene que buscar la forma. Mira, eso, que nada, hemos podido saber que te licenciaste en comedia musical. Sí. Eso en España, ¿no? En España. Estudié la carrera de comedia musical tres años y ya al finalizar me vine a Londres, hice una audición para una escuela de aquí y aquí me especialicé otro año más. O sea, ¿que llevas ahí desde qué año? Uy, desde el 2011. Bueno. También con sus idas y venidas, como con la música. Así debe ser, así debe ser. Mira, Cataluña, tu tierra natal, es pionera en un montón de cosas, referente europeo en un montón de historias. Y además te queda cerquita también de otra gente que se mueve como Carmen París. No sé si te suena, Carmen París. No, no sé quién es. ¿No sabes quién es? Oye, te pasame algo. Ah, pues pásame cositas, claro. Te digo porque es una mujer que hace un trabajo muy interesante y ella habla muy bien de todo el tema de Cataluña, de la gente que se mueve por ahí y tal, toda la música que hay allá arriba en el norte, ¿no? Mira, cuando te empiezas a formar escoges la guitarra también, ¿no? Y con eso has compuesto un tema con el que estuviste en los más virales de España, ¿no? Un tema que sirvió también para entrar en la candidatura a Eurovisión. No soy yo, puede ser, ¿no? Bueno, no soy yo, fue después de lo de Eurovisión, pero sí, es un tema que, bueno, es el primer tema, además, que lancé, que fue 100% compuesto por mí. Además, los arreglos de ese tema los hizo Chus Santana, que es el famoso productor de Omar Montes ahora. Así que, bueno, yo tuve la suerte de trabajar con él cuando no era tan famoso. Y la verdad que quedó un tema procioso y, bueno, tuve la suerte de que se colocó en la playlist de Spotify de los 50 más virales por algunos días. Y la verdad que fue algo inesperado. Y, bueno, pues fue un empujoncito más. Claro, claro. De alguna manera, bueno, la beca, por un lado, que demuestra que eso es lo tuyo y luego eso es un trabajo que empieza a tener repercusión y que empieza a tener aceptación a esos niveles. Yo pienso que es buen trampolín y, de luego, motivador, ¿no? Mira, ¿tu idea es seguir lanzando temas como este compuestos por ti o te estás ayudando de algún equipo que pone lo otro? Sí, ya no desespero. Y el single que saqué el año pasado, en marzo, justo antes de la pandemia, viene respaldado Buya, sí, que lo saqué en marzo de 2020, justo antes de toda esta locura. La verdad es que he tenido la suerte de trabajar en este proyecto con profesionales que han trabajado para muchísima gente cantante en España, que vienen respaldados de Warner, como son Nuria Zouzi, Rosa Martínez y mi productor Guillermo Lupión. La verdad es que son un equipo fantástico y, bueno, he trabajado codo con codo con ellos para sacar este proyecto adelante. Qué bueno. Sí, y estás, pero tú tomas partido en todo el tema de la composición también, como en otras ocasiones, ¿o te metes con la letra o dejas que te den servido esto? Sí, la verdad es que este proyecto me ha servido mucho de aprendizaje. Sí que es verdad que yo he compuesto algunos temas, pero en esta ocasión he querido, como he dicho, respaldarme de ellos. Sí que tuvimos un encuentro y los temas yo he estado presente en la composición y obviamente he aportado mis datos personales para que eso pudiera hacer, pero sí que es verdad que este proyecto me lo he tomado más como enriquecimiento y aprender de ellos un poco más que están más metidos en la industria musical. Claro, claro, pero me imagino, no sé, me pregunto que de alguna forma tú opinarás un poco por los derroteros por los que quieres llevar tu música, ¿no? Sí, sí, todos los temas tienen mi identidad. Quiero decir, yo me senté con ellos, dije, en este tema quiero hablar de esto, está en la situación que tengo y esto es lo que quiero transmitir en el tema. Como te he comentado, yo he estado presente en todo momento en el proceso de creación y si he tenido que aportar alguna cosita o alguna cosa no me gustaba o demás, ellos han sido muy generosos y entre todos hemos hecho un proyecto maravilloso. Sí, sí, dabas un golpe ahí en la mesa y decías... En la mesa. Por aquí no pasa. Por aquí no se va. Exacto, exacto. Eso es. Mira, lo que he escuchado tú y yo, sobre todo este último tema, el llano de se espero, suena a música actual, urbana, reggaetonera, por momentos. ¿Te interesa seguir un poco con esa estela? Yo sé que es lo que se supone que vende, lo que se supone que se pide y tal, pero ¿cuáles son tus inquietudes? ¿Por dónde te gustaría moverte? ¿Con qué te gustaría experimentar musicalmente hablando? A ver, yo soy una chica que viene de los boleros, de las baladas, soy muy romántica en ese sentido, he estudiado comida musical, todo muy dramático, sí que es verdad que a mí la música latina me encanta, desde muy pequeñita siempre me ha gustado y es verdad que ahora el reggaeton es lo que está de moda, es lo que la gente consume, entonces también creo que un artista debe adaptarse a la influencia musical que hay en el momento. Sí que es verdad que en una de esas reuniones yo le dije a mis compositores y a mi productor que no quería hacer reggaeton puro porque considero que no es mi estilo y tampoco quiero engañar a la gente que me sigue. Por eso Buya es un poco más agresivo, pero porque pensamos que para un primer lanzamiento tenía que ser algo más espectacular, más visual, sí que es verdad que ya no desespero, tiene otra temática, sigue siendo música urbana, pero es un poco más romántica, más tranquila y pues de hecho lo que queremos enfocarnos es en eso, en el pop urbano, no tanto el reggaeton, pero el pop urbano que en un momento dado me pueda dejar a mí también hacer mis baladas y mis cosas. Claro, 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 así debe ser, sí señor. Si tuviese que cambiar algo ahora mismo de lo que está pasando con este amalgama de situaciones gracias al coronavirus, ¿por dónde empezaría? O sea, ¿abrirías el aforo? Hombre, no somos técnicos en esto, ¿no? Pero digo, ¿te parece que habría que cambiar algo de cómo se está llevando a todos los niveles, a nivel internacional, todo el tema este de coronavirus con respecto a la cultura? Bueno, yo con respecto a la cultura sí que cambiaría, aparte me parece súper indignante, lo he visto a muchos artistas que siguen las redes sociales, ¿no? El hecho, y no le falta razón, o sea, por ejemplo, antes de entrar a un ave, ¿no? Tienes que tener la mascarilla, las distancias de seguridad o incluso en un avión, que a mí me ha pasado cuando he volado a España, obviamente cuando no había restricciones, pero que las medidas de precaución que te hacen tener antes de entrar no tienen nada que ver cuando estás dentro, porque tengo que tener dos metros de seguridad antes de entrar si luego va a haber una persona a escasos centímetros de mí. Entonces, creo que, por ejemplo, los teatros, o sea, yo creo que los que hacen conciertos, los humoristas, yo creo que hay muchas medidas que se pueden implantar para que estos artistas puedan seguir trabajando. Claro, claro, tendremos que buscarnos la vida. Lo cierto es que realmente estamos viendo restricciones y medidas por todos lados, pero yo veo que en el Parlamento allí también, o sea, allí no deja de trabajar nadie, ¿no? Porque son todas como muy indispensables, ¿no? Claro, por supuesto, es una opinión personal que no va a ningún lado. Pero mira, digo yo, ¿cocinas? Sí, claro, que cocino. Sí, sí. A ver, vale, bocadillo lo hacemos todos, ¿no? No, hombre, no. Viviendo en el extranjero y viviendo sola, sin mi madre aquí, pues se ha tenido que aprender a cocinar. Y lo que no he sabido, pues oye, en internet ahora mismo está todo, que miras una receta, tampoco es tan complicado. Igual la primera vez no me sale muy exquisito, pero bueno, la práctica hace más, ¿no? Pero se come, depende. Se come. Cuando hay hambre, dice mi madre que se come de todo. Ahí, ahí, ahí. Total. Mira, y dime una cualidad animal que creas tú que concuerde contigo o con la que tú te sientes identificado. Una pregunta un poco rara, pero para preguntas comunes te sobra gente. Pues sí, el instinto. Ah. La intuición, yo diría. A todos nos gusta decir que tenemos intuición y a veces también metemos unos forrasos. Bueno, a veces yo creo que no queremos hacer caso a las intuiciones, pero al final yo creo que aunque te equivoques, tú sabías que te ibas a equivocar. Eso es así que un poco rimbombante, pero me la apunto, me apunto a esa frase. Mira, alguien con quien te gustaría compartir tareas, un escenario, da igual la disciplina de la que quieras hablar. ¿A quién a quien admire? Luis Fonsi. Luis Fonsi. Ese es el que hizo, entre otros, Slowly, ¿no? El despacito ese. El despacito. Sí, bueno, pero claro, yo a Luis Fonsi lo sigo desde... Siempre lo digo porque la gente conoce a Luis Fonsi, mucha gente, no todo el mundo, pero conocen a Luis Fonsi por despacito. Pero bueno, yo conozco a Luis Fonsi desde que sacó su primer... Esas canciones y esas palabras que le hacía, bueno, yo es que he crecido con Luis Fonsi. Talía es una cantante a la que admiro muchísimo y con la que he crecido también. Yo me acuerdo de su primer disco, cantando de arriba abajo 50 veces en mi habitación. Así que son artistas con los que he crecido y, por lo tanto, que admiro porque a día de hoy, yo ya tengo mis 30 años, aunque no lo parezca. No lo parece. Pero bueno, he crecido con ellos y son artistas a los que admiro porque a día de hoy siguen estando en el top, ¿no? Que es lo más difícil, ¿verdad? Por eso te digo, por eso creo que un artista debe saber, talía, quién iba a pensar que iba a cantar música o alguna reggaeton o Luis Fonsi. Entonces creo que como artista los admiro y me encantaría aprender de ellos y ojalá algún día pudiera compartir escenario con ellos. Seguro, seguro, seguro. Bueno, luego le hago una llamada personal a... A Luis. No sé por qué te ríes. Yo le digo Luis y porque es una historia vieja. Pero sí que aparte me consta que es un musicazo, ¿eh? Es un musicazo a todos los niveles. Mira, a ti, bueno, claro, con la formación que tienes, digo, a nivel artístico y eso, el tema del séptimo arte, el teatro, todo esto, pues claro, te coge como muy de cerca. Y supongo que, aunque aún sin saberlo, pues impregna también tu manera de estar en el escenario, toda la escenografía. O sea, ¿le vas a prestar atención futura al tema de la danza mezclada en tus shows como, no sé, como otras artistas grandes? Sí. Yo siempre he sido muy bailonga. O sea, antes de cantar yo estaba bailando. Como te digo, lo que son los sonidos, la música, siempre me ha llamado mucho la atención. Cuando yo tenía dos añitos, le dije a mi madre que quería hacer mayorets, porque en mi barrio pues había un grupo de mayorets y yo escuchaba a los chicos con los tambores y yo quería hacerlo. O sea, con dos años, más que bailar era la mascotita, me llevaban ahí delante, pues, de mascota. Pero con dos añitos ya empecé a bailar, luego ya empecé con clases de baile de salón, salsa y demás, flamencos y ya. O sea, yo soy un poco... Entonces, lo del baile lo tengo muy presente, la interpretación me encanta, por eso estudié las artes escénicas. Y, por supuesto, una de mis cosillas es algún día poder hacer un musical. Me presenté a un último casting, pero bueno, no tuve suerte. Pero sí que es una cosa que me encantaría hacer en un futuro que ojalá tenga la oportunidad. Así que, definitivamente, también en mis videoclips yo creo que eso se viene reflejado. Y, obviamente, un cantante no es solo que cante bien, sino que yo creo que tienes que entretener y para eso tienes que tener un buen espectáculo y, por supuesto, te voy a bailar. Sí, 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 qué bueno. Se me viene a la memoria, por supuesto. Tú eras muy pequeña. Los espectáculos de Madonna, por ejemplo, la tía cantando y bailando todo el tiempo. O, por ejemplo, un poco más actuales, Daniela Espala, que no sé si conoces, sino ya te diré, pues, gente que lo hace así, ¿no? Que se expresa cantando y bailando casi que a partes iguales, ¿no? La verdad que es una auténtica maravilla. Mira, ¿qué te gustaría? Igual la pregunta se responde sola, pero ¿qué te gustaría que pasase con tu música? Porque me comentabas antes, fuera de antena, que, bueno, pues, que, lógicamente, tenemos otras ocupaciones para poder compaginar todo. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a apostar? ¿Qué te gustaría que pasase con tu música? A mí me encantaría poder vivir de ella. No te digo ser una artista súper reconocida mundialmente porque el mercado ahora está muy complicado. Hay mucha gente luchando por la música y nunca se sabe qué puede pasar. Igual pegas una canción que luego ya no existes. Entonces, a mí me gustaría que la gente me empezara a conocer poco a poco porque es así como funciona. Pero sí ser una artista que se mantiene, que tiene gente que la apoya y, básicamente, poder vivir de eso. Tampoco tengo mucha... Hombre, me encantaría internacional y a los Grammy latinos, a los americanos. Me encantaría, ¿no? Todos soñamos con eso, que nos dedicamos a esto. Pero me conformaría con eso, con poder vivir de la música y hacer lo que me gusta. Yo creo que es súper importante y no mucha gente tiene la suerte de hacerlo. Es lo más importante, diría yo. Hombre, yo no digo tanto como ir a los Grammy latinos, sino que, ya puesto, que vengan los Grammy latinos a mí. Ah, también, claro. Que vengan directamente. Oye, mira, ¿dónde podemos escuchar tu música? ¿Qué perfiles? No sé, cuéntanos un poco de las redes, que me imagino que las atiendes tú misma o tienes también un community manager de eso. Bueno, tengo una de mis compañeras que a veces me ayuda. Pues mira, vamos a montarlo así, asado. Bueno, lo llevo yo, como puedo. Y, bueno, pues mi música está en todas las plataformas digitales, en Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon, bueno, todas, había así por haber, la favorita de cada uno, pues ahí la coge. Y luego, bueno, pues en YouTube pueden encontrar mi nuevo single, Ya no desespero. En todas las redes sociales estoy como Lorena El Music, que, bueno, para los que a lo mejor es Lorena Elle Music, para los que a lo mejor no... Seamos de Albacete. Seamos de Albacete, ¿no? Que como siempre me pasa, pues prefiero decirlo para que la gente me encuentre. Así es. Así que, bueno, pues eso, Lorena El Music y, pues, con los brazos abiertos espero a todo el mundo a que se unan mis redes sociales para seguir mi música. Bien, bien, seguro que sí. Pues, Lorena, se nos acaba el tiempo, pues, a ver. Tengo que dar paso primero a la publicidad y luego al telediario, y esto es un follón y se me dan aquí las tantas. Mira, que muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo con nosotros, por tu música, por supuesto. Tienes aquí a CIE Radio, el Club Internacional de Empresarios y Emprendedores, a tu disposición, pues, para los próximos lanzamientos o todas aquellas cosas que quieras compartir con el mundo. Nada más, darte la gracia, desearte todo lo mejor y ha sido un verdadero placer. Y a ustedes, Radio Ollentes, pues, nada, la próxima semana, seguro que de la mano de Diego Vieito, tenemos también a un invitado o invitada digno de ustedes, como no. Lorena, si quieres despedirte, pues, un saludo para todos y di lo que quieras. Nada, pues, un saludo a todos vuestros seguidores y oyentes, que es un placer haber compartido este espacio con vosotros. Y, nada, pues, a cuidarse mucho y espero nos podamos ver todos pronto y disfrutar de la música toda vez. Seguro que sí. Muchas gracias, Lorena. Un abrazo. A vosotros. Adiós.